¿No? ¡Wow! ¿Qué es este sitio? Sí, este universo se ve raro. Sí, se ve barato y poco elaborado. ¡Yaba daba! ¡Jijiji! ¿Roca Peter? Sí, Roca Lois. ¡Qué maravilloso! Roca Sexo hicimos Roca Anoche. Sí, me encantó roquearte por la Roca Anoche. Y a mí, ese anillo te mantuvo como Roca. Y como siempre, usamos un Roca Preservativo. Estoy texturizado para su placer. Oye, Brian, ¿qué tal si nos vamos a la rocada? Roca ya.